Desde el pasado lunes y hasta el próximo 11 de octubre se celebra la Semana de la Dislesia y en este 8 de octubre se conmemora el Día Europeo de la Dislesia, una jornada que en Montilla ha tenido una repercusión importante tanto a nivel educativo como institucional. De hecho, el Colegio Vicente Alessandre ha organizado a lo largo del día un calendario de actividades con los alumnos y el profesorado, con el fin de apoyar a los niños y a las familias que tienen este trastorno de aprendizaje, un trastorno que afecta fundamentalmente a la lectura y a la escritura. Actividades conmemorativas donde se ha coordinado desde la Asociación Cordobesa de Dislesia Dis Córdoba, donde se encuentra la montillana María José Arjona. Nosotros como asociación, que somos a nivel provincial, se llama Dis Córdoba, la sede en sí está en Córdoba, no tenemos sede principal local porque, claro, una asociación es como una ONG, entonces no tenemos sede concreta, no hay dinero para eso, pero representamos muchos padres y madres de aquí de Montilla y eso el ayuntamiento, pues el día 8 se ha ofrecido a través de Valeriano, el Consejo de Educación, para iluminarnos lo que es el ayuntamiento. Entonces, el día 8 por la tarde-noche, pues se va a iluminar de color rojo. Montilla ha acogido estos actos simbólicos para concienciar a la población de las dificultades que encuentran las personas dislésicas y fundamentalmente para reclamar más recursos institucionales y apoyo a las familias. La fachada del ayuntamiento montillano también se ha sumado a esta jornada conmemorativa y se ha iluminado de rojo para visibilizar la dislesia. Reivindicar, como tú bien has dicho, para que las personas no oigan y las instituciones no ayuden porque, por desgracia, las personas que tienen dislesia no tienen ayuda ni becas ni nada, te lo tienes que costear tú personalmente. La Asociación Cordobesa anima a las familias montillanas que puedan tener este trastorno de aprendizaje a acercarse al colectivo. Reclamar de forma conjunta una ayuda para estas familias, especialmente para los niños, ya que el trastorno repercute tanto en el entorno académico como en el ámbito social. El objetivo, al fin y al cabo, es visualizar esta realidad en la sociedad. Son niños que anímicamente están bajos porque ellos se dan cuenta de que no pueden aprender al mismo ritmo que los demás. Entonces, son niños que quieren ir al mismo ritmo que su clase. Entonces, anímicamente, son niños que están muy afectados, que su ánimo es muy bajo, su autoestima es muy baja. De mayores, pues, esa autoestima la sigues teniendo bajan. Te cuesta hablar en público, te cuesta expresarte. Entonces, pues, claro, lo vas arrastrando desde la infancia. El objetivo de esta jornada reivindicativa teñida de rojo es visibilidad a la realidad a la que se enfrentan las personas con dislesia, informar de sus dificultades y reclamar más apoyos. Sobre todo que nos escuchen, que sepan que estamos aquí y que nos ayuden, que especialmente los niños que cuando están en el colegio, que los otros compañeros no piensen que es que los niños, como se dice, y suena mal. Es que sois tontos, no, perdona. Es que yo tengo una dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura y posiblemente yo sea, aunque suene mal, mal intelectual que tú. Lo que pasa es que a mí me cuesta un poquito más de trabajo que a ti.